hola muy buenas a todos obviamente bienvenidos a mi canal yo soy Pacho comentando en un nuevo video y hoy vengo a hablar sobre la actualización de halloween que venga el 27 de octubre al 28 de noviembre perdón me decía loco es bajito pero estoy exactamente a la una de la mañana grabando esto lo voy a grabar rápido ya que yo no puedo grabar en las mañanas así que decidí grabar este video aquí bueno vamos rápido como podemos ver pues el admin nos anuncia el evento con pues que va a empezar el 27 y terminará el sábado de 8 de octubre como tenemos de usual una arma será crafteable otra será comprada con créditos al igual que un cosmético crafteable y un cosmético comparable con créditos tenemos todo con 200% de armas por 13 días y pues aquí dice dos ítems de la CrayShop y aquí tenemos lo que nos puso déjenme ver si lo puedo hacer un poquito más aquí lo podemos ver es la una máscara de una calavera con un gorro con un sombrero la verdad se ve muy bien esta yo he puesto que va a ser la de créditos junto con el poncho pero no creo que éste sea de créditos tenemos las usuales calabazas de cortadas y los Sith of Threads que yo me apunto serán drops especiales eso es lo que tendremos que ver en el elemento uno máscara de hombre lobo que yo digo que va a ser la crafteable dos nuevas armas que la verdad están épicas son parecidas como la que se usaban para cazar hombres lobo así que pues actualmente ya tenemos sus dps y pues vamos a ellos aquí los tenemos para la escopeta su daño será de 246.6 su daño no es comparable al de la Chidney y mucho menos al de la Down Striker pero no es un mal daño actualmente no tenemos sus estadísticas o por lo menos yo no las he visto pero se ve bastante bien tampoco su daño es superior al de la X-Member pero no tanto de hecho la bufearon porque yo cuando la vi tenía más daño pero ahora tiene miedo daño que la Chidney que la Membertis una disculpa la Chan revolver con 78 de 327.6 la verdad esta pistola me tiene impresionado ya que su daño es superior al de la Longshot este la verdad es una locura no sé que le pasa al admin también está comparable a la gara bueno no tan comparable pero posiblemente esta pistola pueda servir para el pvp muy bien y esto es todo sobrevivientes es un vídeo rápido y tenemos todo pásensela bien espero que se se las pasen muy bien en este Halloween yo veré si les puedo subir un vídeo aunque usualmente pueda subir uno o dos ya lo veremos eso ha sido todo sin antes quiero enviar un saludo a Bunker of Secronom que me lo pidió aquí está tu saludo amigo esto ha sido todo adiós adiós